Leal, profesor, ¿qué nos puede hablar usted acerca de la beca? Bueno, pues estoy muy contento porque al fin se realizó uno de los proyectos que teníamos planeados conjuntamente con la Comisión de Educación y Horticultura, de la Comisión de Regidores. Vuelvo a repetir, me da mucho gusto que ya hayamos logrado este primer paso para poder apoyar a 240 niños en la que el señor presidente municipal es el padrino mayor y los regidores y su servidor hicimos un apoyito para los niños en la cual se les va a dar ahorita por primera vez, pero agradeciendo al señor presidente nuevamente de que el proyecto era hasta junio volver a apoyar a más niños, pero el señor presidente ahora dice que en marzo vuelve a hacerse el apoyo para llegarle otra vez a los niños, pero agrandar más. ¿De cuánto es la beca ahora? Es poquito, son 200 pesos, pero pues en algo le sigue. Claro que sí, mucha ayuda y esperamos. ¿Se pretende que se aumente la cantidad? Se pretende que se aumente, sí. Estamos haciendo la invitación también a todas las personas que nos estén a ayudar y que se comunique aquí a la Comisión de Regidores de Educación para que nos sigan ayudando y poder lograr esto para más niños de nuestro municipio. Oye, ¿cómo se siente usted después de haber sido ovacionado al momento de mencionar su nombre? Créanme lo que es gente que les agradezco que sigan confiando en mí y es gente que se le ha apoyado y nos conoce en el trabajo, ¿verdad? Y pues se siente uno muy, muy, muy bueno, muy contento, ¿verdad? Claro. El mensaje a la sociedad, maestro. Ah, pues ya lo escucharon también de la regidora Maraluz, así como de nuestro señor presidente, ¿verdad? Que esto impacte en los niños, que tanta falta nos hace rescatar todos nuestros valores para poder seguir siendo buenos ciudadanos, ¿verdad? Que es lo que queremos. Como padres, como maestros, queremos que nuestros niños sigan adelante por el camino del bien, que sean buenos ciudadanos. Muchas gracias, maestro.